El chico está artık y sigue siendo el hombro para la puerta. El chico está en ese momento. ¿En qué paso, queda? Me veo igual... Puedes salir aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Este es el chico. ¿Estás bien? Cualquier cosa que necesites Ya necesites una armadura O armas nuevas Ven a verme Frutas y verduras de todas las clases Todos diferentes A ver el sentido A ver el 94 95 95 96 Estamos a los 4 puntos Se puede hacer armadura de dragón Si durante tus viajes conoces a Adulito Nos guardamos Para la ciudad Como molan los Argonianos Que ojicos tienen Venga, vamos, vamos, vamos Fortaleza de piedra bajada Bueno, es que estoy casi seguro De que me va a mandar ahora Ruinas enanas Y si eso pasa Tiraremos de Comodín Farcas Bajo el bastión se extiende Mira, estoy muy ocupado Así que más te vale ¿Qué haces aquí? La excavación está cerrada No necesito ni más Trabajadores ni más guardias Nechúbansel La ruina es que hay bajo ¿Serás idiota? ¿Acaso sabes quién soy? Lo siento Me emocioné demasiado Estaba completo Eso quiere decir que te has informado bien En este momento La llamaré la guía para traducir Falmer de Calcetro Revolucionará nuestra ¡Qué desfachatez! Mi investigación Mi investigación ha llevado años de... Debes de haber perdido la razón Si crees que voy a dejar que alguien lo vea Aunque aprecio tú Si realmente me admiras Estoy seguro de que serás capaz de apreciar Que necesito mantener mis investigaciones en secreto No sé a ciencia cierta Con cuántos eruditos has tratado antes Pero te puedo asegurar que la riqueza personal es la última Eres consciente de que con solo chasquearlos Te recomiendo que reconsideres tu proceder O te encontrarás con la cabeza en el... Muy bien Quizá cuando haya acabado mi investigación Me resulte más cómodo discutir mis hallazgos contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa al respecto? Pregúntale a Calzelmo Suele estar frente a las ruinas Bajando por el sur Vale, nadie me ha atacado ni nada ¿Qué ha dicho? ¿Qué me estás contando? Menuda ida de olla. Estoy flipando ahora mismo. Estos son los típicos boards bugueados. Estos son los típicos. Estos son los típicos. Es el necesario, que no pase nada. Vale, con todas las arañas. Ya se pueden controlar, mola. ¡Un intruso! ¡Ayuda! ¡A ti se le toma! ¡A ti se le toma! ¡A ti se le toma! ¡Vale, se saca otras! ¡Vale, Ferris! ¿Qué ha sido eso? ¡Ayuda! ¡A ti se le toma! ¡A ti se le toma! ¡No! 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 No sé por dónde estoy tirando. ¡Hay alguien! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Joder! 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 ¡Qué liado en un momento! ¡Ah! ¡Ah! Vale, lo bueno es que desde aquí podré huir de aquí sin tener que pagar multa ni nada. ¡Ah! 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 Gracias.